Buenas tardes, hoy estoy en el Riverwalk, que es una de las zonas más conocidas de San Antonio, donde a lo largo del río, pues que atraviesa el downtown, hay muchísima actividad, sobre todo de cara al turismo. Solamente en la ciudad de San Antonio hay 4.000 restaurantes, pero por ejemplo en Dallas hay 14.000. Entonces eso significa que aquí el negocio del food service, el negocio de las comidas es muy importante. Ailof Aceite llevo aquí trabajando casi dos años en la ciudad de San Antonio y ahora estamos buscando a otras 5 empresas que quieran venirse con nosotros y acompañarnos en esta aventura norteamericana. A través del programa Texas Test, que podréis ver en la página web texastest.us, tenéis toda la información. Desde luego, si hay un estado interesante para desarrollar un negocio relacionado con la comida, sin duda esa es Texas y en concreto San Antonio. Gracias. 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 Gracias.